Prueba número 27 Voy a probar el sistema de enfoque de usuario Tengo que estar lejos Para que no me oiga el rango Si no va a empezar a hablar el loco Voy para allá Enfoque usuario Dime quién eres Dime quién eres Me llamo Elena Soy una persona artificial de tipo gamma Pertenezco a una Corea I Estoy basada en una mujer de nacionalidad argentina Pues bueno, jalo Y ya está en la Cielo Y ya está en la Cielo